En este video te muestro office para esta temporada de frío para nuestras señoras gorditas que desean vestir casual y a la moda. Te muestro office con prendas básicas que todas tenemos en nuestro armario. Toda mujer puede vestir linda y aquí te muestro ideas de moda para que utilices en esta temporada. Inspirate a hacer diferentes combinaciones con los tonos de temporada que todas nos favorecen. Espero te agrade mucho este video, me regales dedito arriba y compartas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!